Adamari López llora desconsoladamente en el último programa del año de hoy día. Ha sido un año lleno de retos para Adamari López y muchos de los nuevos integrantes del programa hoy día quienes, valientes y emocionados, dieron un carpetazo al 2022 en su último programa protagonizando una escena conmovedora. La producción les preparó una piñata a la que golpearían con fuerza expresando en cada palazo que quieren olvidar del año que dejan atrás. Uno por uno fue dejando su dolor, sus debilidades y sus delicadas situaciones en cada golpe. Como resultado, Adamari, Chiqui Bumbum, Penélope Menchaca, Andrea Mesa y el resto de colegas se mostraron visiblemente afectados al recordar esas duras experiencias. Especialmente sensible se mostró la puertorriqueña, quien gritó y sacó del pecho todo lo que le hizo daño este año. Pero, sus lágrimas también se acrecentaron por otra razón de peso. Por todo el coraje, las frustraciones y por no estar con mi hija este fin de año, expresó mientras atizaba a la piñata colgada del techo. Por su parte, Menchaca rompió los corazones de sus compañeros al mencionar el gran dolor en su vida en este 2022. Porque después de todo el sufrimiento te llevaste a mi niño, gritó a puro pulmón refiriéndose a la muerte de su nieto Carlo. Fue justamente en este instante que Adamari se vino abajo y rompió a llorar desconsoladamente. Aunque Penélope ya había contado el triste suceso, su grito desesperado al recordar este episodio pegó duro a la puertorriqueña quien estalló en llanto. Ambas mujeres, madres y compañeras, se abrazaron entre lágrimas, pero se recompusieron para desear un 2023 mucho mejor. Suena trillado pero, año nuevo, vida nueva, expresaron todos al unísono. Con este último show del año, todos los conductores y colaboradores se mostraron decididos a recibirlo con la mejor disposición y alegría posible, haciendo de sus golpes lecciones para seguir creciendo y disfrutando de la vida. Hemos llegado al final, no olvides dar me gusta y suscribirte a nuestro canal, nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!